Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré el nuevo álbum de BTS, B.E.E.S.ENCIAL EDITION. Y BTS gana el DAISAN en los Seoul Music Awards número 30 por cuarto año consecutivo, más 6 premios. BTS ganó un total de 6 premios en el evento, incluido un DAISAN gran premio. Sus otros 5 premios en los Seoul Music Awards número 30 incluyeron el premio al mejor álbum, el premio a la mejor canción, el premio K-Wave, el premio Who's Fandom y el premio Bonsang, premio principal. En 2020, los Seoul Music Awards número 29 dividieron el DAISAN en dos categorías, pero los número 30 volvieron al formato original del programa que otorga un solo DAISAN y los premios al mejor álbum y mejor canción separados. Como BTS ganó el álbum DAISAN el año pasado, este año marca el cuarto año consecutivo en que BTS gana un DAISAN en los Seoul Music Awards. BTS no asistió a este evento en persona, pero envió sus discursos a través de un mensaje de video. En su discurso para el DAISAN, RM dijo, es un honor haber ganado el DAISAN por la edición número 30 de los Seoul Music Awards. Estamos muy felices y agradecemos de haber ganado este premio. Jin dijo, como hemos recibido un premio tan valioso, parece que podemos comenzar este año con fuerza y energía desbordante. Es gracias a ARMY que pudimos recibir un premio tan grande. Junko continuó, muchas gracias por animarnos y mostrar amor siempre. Si no estuvieron aquí, entonces BTS tampoco estará aquí. J-Hope dijo, debido a la pandemia imprevista en 2020, no pudimos reunirnos en persona, pero esperemos que la situación mejore y pronto llegue el día en que podamos estar juntos de nuevo. Jimin también agradeció a los miembros, sus familiares y el personal de Beat Hit Entertainment que trabaja duro para que podamos brillar en el escenario. Mientras que V dijo, espero que el 2021 sea otro año feliz con BTS. Todos por favor manténganse saludables. El grupo concluyó su discurso con un mensaje de feliz año nuevo. Y más de 280 mil espectadores sintonizan el primer concierto en línea de Blackpink The Show. El 31 de enero a las 2 pm hora coreana el concierto en línea de Blackpink The Show se transmitió en todo el mundo a través de YouTube Music. Excluyendo posibles espectadores de China, el número total de poseedores de entradas que sintonizaron el concierto ascendió a 280 mil espectadores. Ese número equivale a 5 conciertos en un estadio que tiene capacidad para 50 mil asientos. Con cada boleto que cuesta aproximadamente 42 mil wons, se proyecta que la cantidad bruta de ganancias de este concierto de 90 minutos sea aproximadamente de 10 millones 510 mil dólares. Durante el programa, Blackpink preparó todos sus sencillos de éxitos así como sus presentaciones en solitario. Jisoo interpretó Habits The Love Law, Lisa preparó Stay Soap The Doja Cat y Jenny entregó una versión mezclada de solo. Por primera vez, Rosé dio a conocer su canción debut en solitario, Gone. También viste el concierto en línea de Blackpink y Jenny revela una enigmática imagen teaser para su séptimo álbum antes de su regreso. El 1 de febrero hora coreana, el grupo de SM Entertainment anunció que regresaría con su séptimo álbum de larga duración el próximo 22 a la medianoche. Jenny dejó caer una imagen misteriosa con las palabras. Cualquier parecido con una persona o un evento real es pura coincidencia. En esta imagen, los chicos estaban con una foto proyectada en la pared con una máquina vintage. ¿De qué piensas que se trate la narrativa de este concepto? Estén atentos a más actualizaciones. Y el actor Hyun Bin cierra el trato en un enorme ático de 4 millones de dólares en las afueras de Seúl. El 30 de enero, la prensa coreana Seol Ilbo informó que el actor Hyun Bin cerró recientemente en una villa de lujo una nueva construcción en los suburbios de Guri, ubicada justo en las afueras de Seúl. Según el informe, Hyun Bin selló el trato de este ático de 2.500 pies cuadrados, que es una unidad exclusiva que ocupa todo el piso de la villa. Se dice que el ático costó 4.800 millones de wons, 4.291.475 dólares. La villa Walcker Hill, Podobail, es escondida en el apacible pueblo Achul de Guri, amado por las celebridades y artistas coreanos por su ubicación amigable con la naturaleza, pero cerca de Seúl. Otros residentes bien conocidos incluyen a Jay Park de JYP Entertainment y la actriz Ocean Seo. De hecho, la actriz Ocean Seo compró y se mudó a su unidad de nivel inferior de la misma villa en noviembre del 2020, convirtiéndola en una de las vecinas más cercanas de Hyun Bin. El informe también reveló que Hyun Bin firmó el contrato en julio del 2020 y cerró el penthouse a principios de enero del 2021. Para diciembre del 2020, sin embargo, Hyun Bin ya se había mudado a la unidad. Después de la mudanza, los residentes de Achul Bijash creían que la casa estaba ocupada por la pareja de dispatch del 2021, lo que alimenta los rumores de la boda entre Hyun Bin y su novia actriz, Son Ye Jin. La agencia de Hyun Bin, sin embargo, respondió de inmediato y negó todos los rumores de la boda. La casa no es para que viva con Son Ye Jin. No se puede revelar otros detalles sobre la casa, ya que es información privada sobre su residencia. Y VD BTS tiene el poder de darle a ARMY un ataque al corazón en solo 3 segundos. Todos sabemos cuán impecables son las imágenes de VD BTS, pero ¿has experimentado sus momentos de transformación? Los fanáticos están volviendo locos por sus repentinos momentos de mejora visual en línea. De la oscuridad a la luz, con imágenes como esta, no nos sorprende lo guapo que sería en la oscuridad. Máscara de encendido y apagado. Imagínate estar ahí cuando se quita la máscara. Destacar, ¿esto es lo que llamas un rayo de esperanza? Abajo y arriba, ¿pero la dualidad? Primeros planos, de lejos o de cerca, no importa si eres V. De oscuro a claro, parte 2, imagínense tener un rostro que aún puede brillar en la oscuridad. Gafas, V es conocido por sus legendarias transformaciones con gafas o sin gafas. Gafas parte 2, ese es uno de ellos. Ese es demasiado bueno para verlo solo una vez. No es extrañar que lo hayan titulado el hombre más guapo del mundo. Y BTS y Emi no son las estrellas Jalio más queridas del año. El ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, que trabajó en conjunto con la Agencia de Corea para el Intercambio Cultural Internacional, brindó los resultados de las encuestas Jalio en el extranjero en 2021, donde eligieron a BTS e Emi no como las estrellas más queridas a nivel global. Los chicos de Bangtan encabezaron a Lisa de los idols del K-pop con 15.2% de los votos. Le siguen en segundo lugar a Blackpink con 13.5% de los votos. El tercer puesto es para PSY con 2.9%, el cuarto para TWICE con 2.4% y el quinto para EXO con 2.1%. Mientras que en la encuesta dirigida a los actores coreanos favoritos, Emi no encabezó el tablero con un 9.6%. El segundo lugar lo sentó Hyun Bin con 3.5%. Mientras que el tercer escalón fue para Son Hyon Kyo, quien logró 2.1%. El cuarto puesto fue para Lee Jong-soo con 2.0%. Hubo una tercera sección que consistía en elegir a la película coreana preferida. Parasite se llevó el primer lugar con 14%, seguido de Train of Busan con 10.2%. Península quedó en tercer puesto con 3.5% y Alive en cuarto lugar con 1.6%. Y Minji dice que esta popular canción de Blackpink fue originalmente pensada para TWENY ONE. La exintegrante de TWENY ONE, Minji, reveló que una de las canciones populares de Blackpink en realidad estaba destinada para TWENY ONE. Minji apareció en KBS Cool FM, que se emitió el 1 de enero. Ese día compartió varias historias y habló sobre varios temas. En particular, Minji llamó la atención de los oyentes cuando reveló que AS IF IT'S YOUR LAST de Blackpink en realidad se le dio a TWENY ONE. Ella dijo, esta canción en realidad fue entregada como una canción de demostración a TWENY ONE. Nos estábamos preparando para grabarla, pero luego terminamos sin grabarla porque había muchas otras buenas canciones. Minji declaró que la canción se les propuso cuando el grupo estaba preparando el álbum Come Back Home. También agregaron que su canción favorita del álbum era I AM THE BEST. Mientras tanto, la cantante solista continúa con sus actividades musicales y mantiene a sus fans actualizados en redes sociales con varias fotos y noticias. Y estas son 7 cosas más caras en las que Jimin ha invertido su fortuna. BTS es uno de los grupos de K-pop con mayor presencia en los mercados en su país natal y obviamente en otros territorios como Estados Unidos, Japón y China, en donde son representantes de la ola Jalio. Jimin ha acumulado una gran riqueza y fortuna gracias a sus años de esfuerzo, trabajo duro y talento. El integrante de BTS es un músico dedicado que alcanzó sus sueños a pesar de los momentos duros. Jimin solo es un chico adorable y también es un empresario inteligente en los negocios de bienes raíces. Así que estas son algunas de las cosas más caras en las que el integrante de BTS, el Baby Mochi, ha gastado su fortuna. 1. Inversiones. En 2018 Jimin adquirió un complejo de apartamentos en Bamboo, Jungkook y se dice que el idol de BTS pagó más de 3 millones de dólares. La inversión del vocalista era remodelar el lugar para después ponerlo a la venta. 2. Ropa de diseñador. Jimin es un ícono de la moda. Es un gran referente para diseñadores exclusivos y de renombre. Una de las cosas en las que el idol de BTS invierte más es en su ropa, teniendo en su guardarropa prendas de marca como Gucci, YSL, Prada, Chanel y Off-White. 3. Viajes. El idol originario de la ciudad de Busan es un amante de los viajes de explorar nuevas ciudades. En distintas ocasiones emprendió aventuras haciendo destinos como París, Hawaii y Japón, lugares en donde se ha hospedado en hoteles de 5 estrellas y compró recuerdos para sus compañeros. 4. Regalos para los chicos de BTS. Jimin es un buen amigo pero no solo por su solidaridad y buena química con el resto de los chicos de BTS en el escenario y fuera de él. En los cumpleaños de sus colegas invierte una fuerte suma de dinero en regalos, como prendas de colección, bolsas de diseñador y accesorios valuados en miles de dólares. Aunque sabemos que el mejor regalo es el mismo. 5. Magnate. Uno de los sueños del padre de Jimin era tener su propio negocio. El idol le ayudó a su padre a crear un emprendimiento que requiere una gran inversión de capital. La familia del cantante ahora es dueña de una cafetería llamada Magnate, ubicada en Busan, Corea del Sur. 6. Donaciones. La personalidad de Jimin es adorable y ha creado conciencia sobre el valor del altruismo y donaciones a instituciones sin fines de lucro que ayudan a las personas en situaciones de riesgo. El integrante de BTS donó Lux cruzó para subastas. Una millonaria suma de dinero para Black Lives Matter. Bueno, aunque eso lo donó Beat Hit, así es de que no sé si cuente. Beca a su nombre para estudiantes destacados en las artes. 7. Accesorios. Otra de las grandes pasiones de Jimin son los accesorios llamativos y brillantes que complementan sus outfits. El idol durante los conciertos luce collares, cadenas y gargantillas de Chanel, valoradas en millones de wands. Los aretes también son artículos que no pueden faltar en su colección.